Hola Rocío, Fonti, buen día para ustedes y a todos del otro lado. Exactamente, como verán a mis espaldas, sigue todavía el derrumbe de esta propiedad, de esta vivienda, que cuando llegaron hoy a la mañana las fuerzas policiales se encontraron con una familia que estaba aquí viviendo, con un menor de edad también allí durmiendo, eran cerca de las 8 de la mañana. Estamos hablando de que eran 10 al 1200, estos 1200 bis, Estela Maris, el barrio, como bien decían ustedes, ¿Qué es lo que sucedía aquí? Bueno, según reiteradas denuncias de los vecinos, cómo funcionaba esta vivienda en realidad era para la venta de drogas. Lo que nos decían tanto el fiscal Carbone como el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, es que lo que hacían acá era venir en determinadas noches a algunas familias, instalarse por uno o dos días como para disimular que era una vivienda familiar, pero que en realidad lo que se hacía justamente era vender drogas en esta propiedad. Comenzó el derrumbe a las 8 de la mañana, continúa en este momento la familia que estaba aquí, una mujer, un señor y el menor de edad fueron sacados, fueron echados de la propiedad. Y bueno, nosotros estuvimos aquí presentes en la conferencia de prensa que dieron las autoridades y esto fue la información que nos pudieron brindar. Esto es un búnker, no es una casa de familia, justamente a raíz de una serie de investigaciones del grupo de microtráfico de fiscalía con la policía de investigaciones de la provincia de Santa Fe, se determinó que este lugar funcionaba como punto de venta, a veces con habitantes golondrinas que venían como anoche y hace un rato a instalarse para impedir la medida procesal, pero no, no era una vivienda permanente de familia, era un punto de venta de estupefacientes alrededor de los cuales en los últimos tiempos hubo 3 homicidios ligados a este punto de venta y 50 llamadas al 911 denunciando venta de estupefacientes. Además, en los allanamientos que se llevaron a cabo por orden de la fiscalía de la provincia de Santa Fe, se encontraron elementos de comercialización de drogas, balanzas, algunos elementos más, vestigios de droga, con lo cual fue perfectamente determinado que estamos ante un inmueble cuya única utilidad era estar montado para la venta de estupefacientes minoristas. Ha habido múltiples allanamientos, múltiples medidas en el pasado y el lugar se vuelve a restalar, por lo tanto se llega a solicitar y a ordenar judicialmente la medida de inactivación física, en este caso por lisa y llanamente demolición del lugar, porque no hay otra medida más idónea para hacer que este lugar directamente deje de ser copado por los narcos. Esas personas se instalaron anoche, a última hora, justamente con el propósito de impedir que se lleve a cabo esta medida procesal, por lo tanto el lugar fue desalojado. Esto fue constatado, no era asiento permanente ni vivienda de personas, fue constatado por todas las áreas de provincia, municipio, por la fiscalía, por la policía de investigaciones, no está mayormente en condiciones de ser habitada y su única función era servir como punto de venta de estupefacientes. La mujer que vieron salir de la casa en el día de hoy es una persona que hace un mes se hizo un allanamiento por el cual quedó detenido su hijo, donde le encontraron dos armas de fuego y material estupefaciente. En ese momento que estaba trabajando la policía, ella irrumpió e intentó ofrecer dinero al personal policial, por eso ella fue imputada por cohecho. Y en el momento que hicimos los allanamientos hace unas semanas, la casa estaba deshabitada y ella irrumpió nuevamente cuando estábamos trabajando nosotros en el lugar y dijo ser la dueña. Se le exigió al menos cualquier tipo de documentación, al menos precaria, no pudo dar cuenta de eso y por una investigación con todas las áreas pertinentes de la provincia y la fiscalía hemos determinado que esta casa no es de esta familia ni de esa persona.